¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver la gran actualización de Counter Strike 2 que incluye meta pública, nuevo inferno y mucho más. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver todo lo nuevo! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Estoy súper emocionado la de contenido que se viene al canal. Hoy he hecho dos vídeos. El primero, este que estáis viendo ahora mismo, explicando todas las nuevas noticias. Y luego, mis mejores jugadas de mi primer día jugando a Counter Strike 2. Espero que os guste. Pero vamos al lío. Primero lo que vamos a hacer es ver el vídeo que ha subido Valve porque es muy, muy importante, ¿vale? De hecho, estamos viendo ya, inferno. Luego lo veremos tranquilamente. Introducen el modo Premier, chicos y chicas. El modo más competitivo de Counter Strike 2. Como veis, el rango se decidirá por un número, ¿vale? Que es el elo. Aquí estáis viendo en pantalla una tabla de clasificación. Tendréis varias. Como vais a ver ahora, de amigos, de la región de Europa e incluso del mundo. O sea, esto ya es otro rollo. Aquí la gente va a jugar muy, muy en serio. Pero es que además, el modo competitivo que conocíamos antes tendrá un rango por cada mapa, ¿vale? Así que, por lo tanto, puede ser Global en Nuke y puede ser Plata en Mirage. Porque había mucha gente que decía, no, yo soy Global, pero solo jugaba un mapa. Ahora, de verdad, se sabrá en qué mapas es bueno ese jugador. Vamos a continuar, chicos, porque hay más noticias. Bueno, aquí lo estáis viendo. Y aquí dice, básicamente, que forméis vuestro equipo en el Premier y reventéis para ir subiendo la tabla de clasificación. Os recuerdo, chicos y chicas, que esto ya lo dije. La tabla de clasificación habrá dos al año, ¿vale? En este caso, la primera, por lo tanto, debería salir de juego para entonces el 23 de septiembre. Ok, chicos y chicas, más noticias. ¿Cómo podéis tener acceso a la beta pública? Valve os pide dos requisitos aquí en pantalla. El primero, tener Prime. ¿Qué significa eso? Tener el Counter Strike, o sea, el CSGO de pago. Son, si no me equivoco, 15 dólares. Y esto era para evitar hakes, ¿vale? Para que tu cuenta fuera como oficial, legítima, etcétera, etcétera. Si no tienes esto, no te han podido dar la beta. Y otra cosa que necesitabas es tener rango competitivo. Que yo sepa, solo era rango de 5 vs 5. Si tenías de 2 vs 2, no contaba. Black, yo tengo Prime, pero no tenía rango. Juego una partida para que me den el rango y así consigo la beta. Yo conozco gente que lo ha hecho y de momento no se la han dado, ¿vale? Entonces, cuando yo sepa si de esta forma se puede conseguir beta, os lo dejaré fijado en los comentarios. Y si alguno de vosotros ha jugado, ha conseguido el rango y después le han dado la beta, por favor, hacerlo también saber en los comentarios para que más gente lo sepa y así pueda conseguir acceso a la beta. Ok, otra cosa que ya confirmamos y se filtró en este canal, chicos y chicas. Y es que a partir de ahora, como máximo habrá 24 rondas en el juego. ¿Qué significa esto? 12 por bando y quien gane 13 rondas gana la partida. Habrá overtimes de 6 rondas, tanto en Premier, Competitivo como en los Majors. Este sistema de rondas está para quedarse chicos y chicas, por lo tanto el sistema de economía va a cambiar muchísimo. Vale, ahora vamos a ver el nuevo inferno. Os va a puto flipar. De hecho, en el segundo vídeo de hoy me gustaría que todas las jugadas que hice fuera en este mapa para que veáis en un gameplay lo loco que es. De momento vamos a ver un walkthrough, vamos a hablar de todos los cambios que son muchísimos. Y ojalá chicos y chicas, muchos de vosotros tengáis la beta. Por cierto, voy a estar streameando todos los días Counter Strike 2, ¿vale? Así que si queréis pasaros con el Titán y con el resto, también intentando enseñar a gente, por ejemplo, la escena de Valorant. Tenéis mi canal de Twitch en la descripción. También haré apertura de Keydrop. Va a estar muy, muy loca esta etapa, perdonad. Y espero de corazón que os guste mucho. Y bueno, estamos viendo la zona de apartamentos. Si teníais, no sé, en la mente que inferno iba a ser parecido, ni mucho menos, chicos y chicas. Fijaros eso. ¡Qué el puto virus esparce! Yo estaba flipando cuando lo vi. Nada, es que todo ha cambiado. Hay guiños muy interesantes, por cierto, del antiguo inferno que veremos a continuación. Lo que no he visto, no sé si alguno sabe dónde está, por cierto, la puerta, que espero que ya no nos atasque. Lo que no he visto es lo del ordenador con el Counter Strike antiguo, por cierto. ¿Qué os parece, ratas? Es que ha cambiado el mapa. Y el crosshair placement lo vais a tener que cambiar. Los ángulos han cambiado también muchísimo. Fijaros ahora para tomar la zona central. Bueno, no sé si va por aquí, en este caso va a subirse, va a hacer el buseito de toda la vida, el saltito. Ahí lo tenemos. Estamos ya dentro de la zona de apartamento. Esto supongo que será Wildbound, ¿no? Iremos investigando poco a poco mis intenciones. Sobre todo los mapas nuevos que han cambiado tanto. Subiros trucos, ¿vale? Eso era la zona de boiler. Como veis ha cambiado muchísimo. Esta es la entrada a la zona de apartamentos que hemos visto hace nada. Y esta zona creo que ya la había visto, la zona de buzones, si no me equivoco. En la zona de balcón vais a ver que ha desaparecido una puerta que está justo aquí de frente, ¿vale? Entonces, chicos y chicas, la típica flash rebotada que lanzabas en... Bueno, no sé por qué aquí ha habido una transición. La típica flash rebotada que lanzabas en The Pit ha desaparecido. Ahora te tendrás que inventar otra flash totalmente distinta. Como digo, aquí ya olvidaros de referencias, olvidaros de todo. Y sobre todo lo que he notado muchísimo en este mapa es que cuando explota la bomba te tienes que alejar ahora una barbaridad. O sea, ahora los saves, guardar las armas para las siguientes rondas, van a ser mucho más complicados porque realmente tienes que ir a tomar por culo, ¿eh? O sea, yo recuerdo varias rondas de decir, pero ¿cómo ha podido matar a...? Me acuerdo una de stacks que estaba full vida, estaba a tomar por culo. No, me parece que eso fue hasta en el mapa de Overpass, pero lo dicho, tanto Inferno como Overpass fue una locura. Comentaron más cositas. Como habéis visto en el modo Premier, por cierto, hay sistema de picks y van de mapas, ¿vale? Para que os esté en el rango, al igual que en el modo competitivo, tienes que ganar 10 partidas, ¿vale? Y de ahí te dará un numerito y es ir subiendo. La única persona que de momento ha conseguido el numerito de mi lista de amigos ha sido Snorus. Yo me quedé hasta las 7 de la mañana, pero ya era imposible porque aquí en Europa salió bastante tarde. Y Snorus creo que tiene el número 16.000 y algo. Me parece que es el 114 de su server. Y tenemos que ir viendo cómo avanza lo de los números. Yo lo he dicho a medida que se vaya viendo todo, se iré informando. Y este es el site de B. Es muy, muy, muy bonito. Ah, y otra cosa del modo Premier que he visto también por redes es que si una persona se va, puedes botar su render y con que solo uno diga que sí, ya has perdido la partida. Cosa que me tocaría mucho los huevos porque te pueden trolear. Yo, cuantos más amigos tengáis, mejor. El modo Premier, por cierto, se puede jugar 1, 2, 3 y 5 jugadores. 4 no se puede, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Pues chicos y chicas, este es el mapa de Inferno. Tiene una pinta espectacular. Y lo último que quería comentaros aquí, así como anécdota, es que ahora, tanto en el modo Danger Zone, en el modo 2 vs 2, podrás ver cómo han sido tus partidas, ¿vale? Saldrán cuando vayas a tus partidas, como estáis viendo. Y a la izquierda, antes no salían el Wisman, por ejemplo. Y ahora sí lo tendremos, ¿vale? Así que nada más, chicos y chicas, con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy, como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.